Hace ya un mes que no disfruto, que no pruebo el plazo de ese fruto Que me da una mujer Ha pasado un mes y una semana, me va a explotar la chota mañana Si no la puedo poner Y todo por serte fiel a ti, amor, amor Todo por serte fiel a ti, amor, amor Por la calle con mil ojos voy, a cualquier gorda fea que pase le doy Pero me debo contener Y vos seguís ahí, de viaje a gaste donde te puse que ir Y yo al borde de enloquecer Y todo por serte fiel a ti, amor, amor Todo por serte fiel a ti, amor, amor Ya pasaron seis meses en barbita Hasta altura tengo la mano chiquita Y me tuvieron que internar Porque me estallaron las pelotas Salí del hospital y me fui de puta Y junto llegaste y me viste Y todo por serte fiel a ti, amor, amor Todo por serte fiel a ti, amor, amor Todo por serte fielmAntoni Tal vez jove Y todo por serte fiel